Hola, vamos a desarrollar un ejercicio sobre límites algebraicos utilizando algunos casos de factorización para eliminar la indeterminación que se debe presentar, tenemos límite cuando x tiende a menos un medio de 10x a la 2 menos x menos 3 partido 2x a la 2 más x, observamos o podemos establecer que cuando reemplazamos la x por menos un medio se nos forma una indeterminación 0 partido 0, luego debemos aplicar algunos casos correspondientes de factorización para determinar el límite real de esta expresión cuando x tiende a menos un medio. Ahora observamos que la expresión del numerador es un caso de factorización de la forma ax a la 2 más bx más c, es decir, cuando la x a la 2 tiene un coeficiente distinto de 1, en este caso 10. El término que está en el denominador observamos que se puede factorizar por el primer caso, factor común, ya que ambos términos tienen x. Ahora, ya establecidos los casos de factorización, vamos a resolver en este recuadro el término del numerador que ya habíamos dicho que es un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Vamos a hacerlo acá aparte para irlo explicando porque también es un poco más largo de este caso. Para factorizar esta expresión nos fijamos en quién es a, para este caso a es igual a 10, luego multiplicamos toda la expresión por 10 y la dividimos por ese mismo 10, así. Vamos a multiplicar por 10 la expresión que quedaría dentro del paréntesis, que es la original, 10x a la 2 menos x menos 3. Como hemos multiplicado todo por 10, debemos dividir también por ese mismo 10 para que la expresión no se altere. Luego tenemos lo siguiente, vamos a multiplicar ahora cada término por este 10, al multiplicar el 10 por esta expresión nos va a resultar 10x, todo esto elevado a la 2 menos 10 por x, 10x menos 10 por 3, 30, esto partido 10. Ahora, debemos armar la siguiente estructura, abrimos dos paréntesis que se van a multiplicar. Para la primera cantidad colocamos la raíz cuadrada de 10x a la 2, sería 10x, que la repetimos en el segundo paréntesis. El signo que viene aquí a continuación, es el mismo signo que está después de la expresión al cuadrado, en este caso es el signo menos. En el segundo paréntesis, es el resultado de la multiplicación de estos dos signos, menos por menos, más. Ahora, vamos a buscar dos números. Esos números son uno negativo por el signo y otro positivo, de tal forma que al sumarlos nos dé, perdón, menos 1, que es el coeficiente que está por fuera del paréntesis, y que al multiplicar esos mismos números nos dé menos 30. Es evidente que los números son 6 y 5, el negativo es 6 y el positivo es 5. Vamos a comprobar, menos 6 más 5 es menos 1, y menos 6 por más 5 es menos 30. Ahora, todo esto, partido 10. Observamos que, para cada paréntesis, tenemos un factor común. En el primer paréntesis, el factor común es 2, luego 2 que multiplica a 5x menos 3. En el segundo paréntesis, el factor común es 5, luego tenemos 5 que multiplica a 2x más 1. Todo esto, partido 10. Y miramos que estas dos cantidades que están por fuera, 2 y 5 multiplicadas, nos da 10. Ese resultado de 10, se puede eliminar con el 10 que está en el denominador. Esto es, se cancela y se cancelan. Luego, el resultado de esta factorización es igual a 5x menos 3, que multiplica a 2x más 1. Ya teniendo este resultado, nos devolvemos al límite y comenzamos a desarrollarlo. Ahora, tenemos límite cuando x tiende a menos 1 medio de la expresión que está arriba, que ya está factorizada, que fue lo que hicimos en el recuadro, que es 5x menos 3, que multiplica a 2x más 1. Todo esto partido la expresión del denominador. Que podemos factorizarla, que podemos factorizarla de forma fácil, porque es por factor común. El factor común, miremos que es x, luego tenemos x que multiplica a 2x más 1. Ahora, observamos que el paréntesis del denominador es igual al segundo paréntesis del numerador. Por lo tanto, los podemos cancelar. Así, este se iría con este. Ahora, tenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a menos 1 medio de 5x menos 3 partido x. x, ahora, si podemos reemplazar x por menos 1 medio, y tenemos que esto es igual a 5 multiplicado por x, pero x tiende a menos 1 medio, menos 3. Todo esto partido x, pero x tiende a menos 1 medio. Al multiplicar esta cantidad, tenemos menos 5 medios menos 3. Todo esto partido menos 1 medio. Luego, esto es, menos 5 medios menos el 3, lo podemos expresar como 6 medios. Recuerden, 6 dividido por 2 es 3. Esto con el objetivo, que los denominadores queden iguales. Todo esto partido menos 1 medio. Al resolver la parte de arriba, tenemos menos 5, menos 6 es menos 11, y colocamos el mismo denominador, que es 2. Todo esto partido menos 1 medio. Ahora, podemos cancelar estos 2, y nos queda que esto es igual a menos 11 dividido por menos 1. Y esto es, menos entre menos, más 11 dividido por 1 es 11. Podemos decir, que el límite cuando x tiende a menos 1 medio de toda esta expresión, es igual a 11, y así se resuelve este límite algebraico por factorización.